3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Vamos! 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 Tres minutos, tres minutos, tres minutos, no, 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 no. Tres minutos, tres minutos, no, 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 no. Tres minutos, tres minutos, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bres! ¡Alej! ¡Halt! ¡Uno se reposo! ¡Gracias! 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 ¡Alec! ¡Alec! ¡Felio a pisca! ¡Undar! ¡No voy a subir! ¡Undar! ¡Felio alec! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro! ¡Pure! ¡Claro! ¡Pure! 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 ¡Alec! ¡Alec! ¡Pure! 2, 4, lugar, red, ale, al, lugar, red, ale. Re Ha 2, 5, 2, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 18, 19, 19 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!